Escucha Tú me has vuelto loco de repente, sin apenas tiempo suficiente, para darte un beso y decirte adiós Puedo resultarte indiferente, y ser uno más entre la gente, quiero compartir contigo esta ilusión Te irás, sé que te irás, y quizá ya nunca volverás Dame esta noche y después te vas, dame calor, calma mi ansiedad, quiero probar a tener que si podía perder Entrégate hasta el final, dame tu cuerpo, no quiero más, quizá mañana me olvidarás Regálame tu locura, también tú te aludas, duerme y después te vas Si te vas Tú que nunca sales de mi mente, quiero besarte urgentemente, desde que te vienes como una obsesión Vamos a vivir el presente, que todo acabará si te arrepientes, no le pongas freno a tu corazón No, no, te irás, sé que te irás, y quizá ya nunca volverás Dice Dame esta noche y después te vas, dame calor, calma mi ansiedad, quiero probar a tener que si podía perder Entrégate hasta el final, dame tu cuerpo, no quiero más, quizá mañana me olvidarás Regálame tu locura, también tú te aludas, duerme y después Regálame tu locura, también tú me ha vuelto un poco la venta, aquí yo quiero besarte urgentemente, si Tú estás apropiado de mi corazón, tu eres un poco de mi corazón, como Dice Sabes que el paso niña de la gente, quiero bailar contigo para siempre, si Antes de que te pierdas tu corazón, dame tu cuerpo Dame esta noche y después me vas, dame calor, calma, mi ansiedad Quiero probar a tenerte, si voy a perder, entregate hasta el final Dame tu cuerpo, no quiero más, quizá mañana me olvidarás Regálame tu locura, dame tu calura, duerme y después te vas Si te vas Después te vas Dame esta noche y después me vas, dame calor, calma, mi ansiedad Quiero probar a tenerte, si voy a perder, entregate hasta el final Dame tu cuerpo, no quiero más, quizá mañana me olvidarás Regálame tu locura, dame tu calura, duerme y después te vas Dame esta noche y después me vas, dame calor, calma, mi ansiedad Quiero probar a tenerte, si voy a perder, entregate hasta el final Dame tu cuerpo, no quiero más, quizá mañana me olvidarás Regálame tu locura, dame tu calura, duerme y después te vas Regálame tu locura, dame calor, calma, mi ansiedad Regálame tu locura, dame calor, calma, mi ansiedad